Si me di como te ha dicho o va a ser de este que me quiera a mi, que te dé tu amor pa' siempre Si me di como te ha dicho o va a ser de este que no me quito a vos, si no hay mía no hay nadie Si me di como te ha dicho o va a ser de este que me quiera a mi, que te dé tu amor pa' siempre Le, 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 le Y cuando te lo nieve, te sigue queriendo Sus ojos me hablan cuando me lo encuentro Pero yo quiero leo, y algo que ignoro Y él me hacía cansado de verme con otro No puedes casarte, yo te sigo queriendo Recuerda de mi amor, ya te he jurado leito Para siempre junto, y yo vamos a estar Y deja me dices, te voy a dejar Tengo que impedirme, te voy a dejar Te voy a dejar, te voy a dejar Te voy a dejar, te voy a dejar ¡Arriba! ¡Toma que toma, toma! ¡Vamos! ¡Toma que toma, toma! ¡Bueno, bueno! A ver si soy capaz de cantar el stream y yo vosotros solo, ¿vale? ¡Esa forma! Tengo que impedirme esta boda, tengo que impedir que este padre, que este flamenquito guapo, que no olvido no es de nadie Tengo que impedir como sea, que la boda se perece, o sea, nunca será mío, perderé tu amor pa' siempre Tengo que impedir como sea, que la boda se perece, o sea, nunca será mío, perderé tu amor pa' siempre Tengo que impedir como sea, que esta boda se serebe, o sea, nunca será mío, perderé tu amor pa' siempre Tengo que impedir como sea, que la boda se serebe, o sea, nunca será mío, perderé tu amor pa' siempre Tengo que impedir como sea, que la boda se serebe, o sea, nunca será mío, perderé tu amor pa' siempre Tengo que impedirme esta boda, tengo que impedir que este padre, que este flamenco guapo, que la boda se serebe, o sea, nunca será mío, perderé tu amor pa' siempre